Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Las noticias del momento. El clamor de la hija de Janine Añez por la salud de su madre en la cárcel. La hija de Janine Añez habla sobre el delicado estado de salud en el que se encontraría su madre en la cárcel. Carolina Rivera Añez asegura que no se permitió el traslado de la expresidente de Bolivia a un hospital y no le han permitido verla. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Compartir a través de redes sociales también es muy importante a través de grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, de Facebook. Muchas gracias por estar acá y recuerde seguir informado de las noticias que pasan a última hora en Bolivia hoy 18 de marzo. Esto es Noticias al Día. ¿Qué sabemos de tu madre? ¿Cuál es su condición, su estado de salud? Finalmente la van o no a trasladar. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, Fernando, mi hermano y yo no le hemos visto a mi madre desde el día lunes desde que la trasladaron al centro penitenciario de Obrajes. Vamos todos los días con la esperanza de poder verla. Ella tiene que estar aislada por 15 días y con la preocupación, la angustia de que ella tiene hipertensión y ahora la hipertensión se le subió mucho, la presión. La abogada, o sea, gracias a Dios ahora fui con la abogada que a ella sí la dejaron entrar. Pudo entrar a verla y se dio cuenta que ella estaba delicada de salud. La llamó a la médica que estaba ahí presente y le dijo, la médica también se alarmó, le miraron la presión. La abogada me dijo que estaba en 190, 120. Hicieron todos los protocolos para trasladarla a la clínica. Les repito que yo no le he podido ver a mi madre. No sé cómo está, no sé cómo se encuentra, no sé en qué estado la tienen ahí adentro. Estamos muy desesperados como familia. Queremos decirle al gobierno boliviano que no cometan más injusticias con mi madre. Ella es una persona de fe, una persona decente, buena, que lo único que hizo fue una responsabilidad que tenía con su país y lo hizo con su país. Basta de atropellos, Fernando. Basta de atropellos a una mujer. Es indignante que le hagan esto a una mujer, a una exmandataria, a mi madre. Ahora ya le quitaron la libertad y parece que no es suficiente con eso. Le quieren quitar la vida porque no me dan explicaciones, no me dejan verla. No me quieren decir por qué no le quieren relajar a una clínica. Yo no sé en qué condiciones está. Y es mentira que tiene más de un médico viendo la abogada que estuvo ahí adentro. Ella fue la que me confirmó que solamente hay un médico que no está especializado para verla. Así que yo no sé qué están esperando, cuál es la orden. Había que, tenían que tener un traslado, ella tenía que tener un traslado, pero de un rato a otro se cambió y justo fue cuando llegó el director nacional y departamental del régimen penitenciario. Yo no sé qué orden dieron. Los paramédicos se fueron y no he sabido más de mi madre ni de su salud. Quisiera, por favor, estamos muy angustiados, que nos digan cómo está mi madre y que nos dejen verla. Los paramédicos se fueron, hubo una contraorden. No sabes cuál fue esa contraorden, pero evidentemente fue no trasladarla a la clínica. El médico, dime algo Carolina, el médico que supuestamente estaría atendiéndola, que de acuerdo a lo que te confirma la abogada es que solamente hay una persona que no está capacitada, ¿de dónde es? ¿Pertenece al régimen penitenciario o es uno de los paramédicos que se quedó en el lugar? ¿Pertenece al régimen penitenciario? ¿Y cómo voy a estar yo segura de lo que ellos están diciendo? ¿Cómo voy y cómo puedo confiar de que la historia clínica no la cambien si no me dejan verla? Si yo estoy, no puedo confiar en esa gente que todavía le han metido presa de manera injusta e ilegal a mi madre, que ahora me digan que está bien de salud. Esto es inhumano lo que le están haciendo a mi madre, Fernando. Carolina, quiero preguntarte en una cuenta, ¿quién te dio el registro de la presión diastólica y sistólica de tu madre? ¿Quién te dio ese registro? ¿Quién te dio ese dato? La abogada. Como le dije, ahora fui con la abogada y a ella la dejaron entrar y ella fue la que la vio delicada. Ella me dice que mi madre está muy delicada, está inestable, estaba con oxígeno, está muy delicada de salud. Ella necesita una atención médica urgente. Quiero nada más, entiendo tu angustia, Carolina, me parte el alma escucharte. El esfuerzo que haces para no llorar en cámara cada vez que estamos hablando de esto. Quiero nada más dejarle claro a la audiencia, aquellos que sufrimos de presión alta, que somos hipertensos, tenemos que cuidarnos de estos picos de presión alta. La sistólica y diastólica, normalmente la lectura normal en un ser humano, para que no corra peligro, es de 80, la presión baja, como le llaman, 120, la presión alta. De acuerdo a lo que nos dice Carolina, que le informó la abogada, la expresidenta tendría la presión baja en 120 y la presión alta en 190. Eso es peligrosísimo. Pero en cualquier momento puede haber una lesión cerebrovascular grave y que incluso pudiera llevar a la muerte. Y yo te pregunto esto, Carolina, sé que es fuerte, pero hay que hablarlo. Bueno, si algo le llegara a pasar a tu madre, ¿a quién responsabilizas? Al gobierno. Ellos tienen la culpa de todo esto. La han aprehendido a mi madre de forma injusta, ilegal, inconstitucional. Ahora está presa de forma preventiva, pero la han encarcelado de forma injusta, ilegal y constitucional. Lo repito, y decirle a Fernando, que mi hermano y yo perdimos a nuestro padre el año pasado. Y lo único que nos queda es nuestra madre. Y ahora nos quieren quitar a nuestra madre. Como hijo, estamos desesperados. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día. Gracias.